¡Suscríbete al canal! 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 Tú fuiste tú, ¿verdad? No, padre, yo no fui. Yo no fui, padre. Te iniciaste, güey. No, yo estaba adelante. Yo estaba adelante. Te pasaste. Vas a ver, güey. Vas a ver, güey. Cuñado, soy yo. A mí también se me mamó ahorita, güey. Sí, güey. Vas a ver, gente. ¿Ves si le traía el topo ya en la orillita? Pues es que cuando hay que cagar, hay que cagar, güey. Sin pedo, sin pedo. Ya, no, bien ericito andaba, güey. Hijo que te sigue, güey. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás seguro? Aguas, te tocó acordar, güey. What the fuck? No. Verga, no saqué el turbo, güey. No saqué el turbo, güey. Pendejos. Tío, 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 tío. Aguas, aguas, aquí, güey. Aguas, colo, yo, aguas, colo, yo, güey. ¿Este es face to face o qué? Sí, 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 sí. Delta, espérate. A la verga. ¿Quién chocó ahí, güey? ¡No, Delta! Ya ves, por quererme sacar, ojete. No, no, no. Por quererme sacar, güey. No, 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 me empujaste, güey. O fue el de Zing, dejaron. Tiene la David. Sí. Tiene la David. Tiene la David. Eh, David, 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 David. Pues me están empujando, mamón, el furrofiro. ¿Qué vayas quieres que haga, güey? El furrofiro. ¿Qué le dices furro, culero? ¿Qué cosas de su puta madre? Mamón, yo sí, yo sí. De nada, Germais, ¿eh? De nada. Hola, verga, no, verga, no, verga, no, verga. Me empujaron hasta el fondo. Pero sí, sí lo ganaste, ¿no? Como me gusta. Los frijoles, por favor. Ya se les hizo agua la cola, ¿o qué chingados? Ya les empujaron los frijolitos. ¿Qué me acaba de empujar los frijoles? Vámonos, Zafiro, vámonos, Zafiro, vete, vámonos. Pásale, güey, pásale. Vámonos. Vámonos. Güey, por la derecha, es que ni estorba ni la derecha, güey. No mames, güey. Te mamaste, güey. Qué buen vergaso eres. Ay, a la verga. ¿Ah? ¡Joder, tu puta madre! Nooooh, no mames. Te le mamaron, güey. Ah, vale, vela, que ya sabía que iba a pasar esto. ¡Hala, becky! ¿Quién es ese güey? No, Germán, es no mames, güey. No, güey, qué ojete, güey. Se va a la izquierda y va a la derecha, güey. ¡Qué hijo de la derecha, güey! ¡Qué hijo de la derecha, güey! ¡Va por la derecha, güey! ¡Va a la derecha, güey! ¡Va a la derecha, güey! Por mi derecha. El primer lugar... Iba muy bien, güey. ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! Puto, Cefiro. ¡Mierda, güey! No, me moví al final, güey. Vi que era tu nombre, güey. Ah... ¡No mamas! Me caigo. ¿Por qué pareces así, güey? ¿Es neta, David? No, y con cualquier cosita que topes, güey. ¡Pato, güey, güey! Puto, me cagas de mierda. ¡Me cruzas, pendejo! ¿Cómo, güey? ¿Sabes manejar, pendejo? ¿Qué verga haces en el lado derecho donde va el sentido contrario? No le hagas con él. ¿Cuál británico, pendejo? ¿Qué indio come frijoles, güey? ¿Qué indio come frijoles, güey? ¿Qué indio come frijoles? ¿Te mordiste la lengua, pinche pirruri? Oye, ya, 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 ya. ¿Qué vuelvas a estar, puto? Pinche David, ¿pa' qué me pegas, verga? Pendejo, te dije, voy por la izquierda, mamón. ¡Chinga tu madre! Caigo, eh, caigo, 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 caigo. ¿Te dije, voy por la izquierda? La puto Germán es de mierda, cabrón, tú también. ¡No! Güey, tanto que le pudo salir. ¡Ay, madre, güey! ¿Tendré eso, papi? ¡Córlala, güey, córlala! Gracias. ¡Qué hijo de la verga del micabro, güey! Delta, qué vergas, güey. Delta, 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 verga, cabrón. Luego están de pinche bola de papayones a la verga, güey. ¿Qué pasa, papi? No te enojes, güey. No, pero verga, güey, yo les hago ese taní. Véjeme, qué me quedo. ¿Qué pasa? Sonle aquí, muy un acto. ¡Ájese a la verga, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Conte, culero! ¡Conte, mierda! ¡A ti ni te he tocado, güey! ¡Ah, no era Delta el que tumbé! ¡No, güey! ¿Me tiraste a mí, güey? Sí, era yo, güey. ¿Por qué andas de azul también, güey? ¡Era yo, güey, era yo! ¡Siempre traigo azul, güey! ¡Ale, profe! ¡Profe, profe! ¡No mames, profe! ¡No mames, me mataron! ¡Por error, la neta, güey! ¡Que llore, que llore! ¡Por error, güey! ¡Está raro este Jaguar! ¡Sí, güey! ¡Tá más raro que preguntes tú! ¡Pinche mongol! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡A la comunidad mongola! Bueno, yo no sé nada. Güey, tan mames, mames desde hace rato. ¡Esto es el Jaguar! ¡Oh, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Pues, ¿qué tan tarado tienes que estar para saber que obvio no es el puto juego de Jaguar Oleras? ¡En últimas noticias, Twinkum dice que los mongolos parecen salidos de Harley Potter! ¡Qué verga! ¡Qué verga, güey! El Delta me rompió el corazón, güey. ¿Por qué, güey? ¡Qué feo, güey! ¡Me quité el primer lugar, güey! ¿Cómo? ¿Me quitaraste, güey? ¡No, güey! 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 ¡Valió verga, güey! ¡Mi corazón! ¡Va a ganar mi caguar! ¡No, mames! ¡Estoy recargando pantalla, pendejo! ¡Mi caguar va a ganar, eh! ¡Mi caguar gana! ¡Mierda, Jermais, cabrón! ¡Verga, cabrón! ¡Ya pensamos! ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¡No, güey! ¡Pégale, profe! ¡Pégale, profe! ¡Mierda, güey! ¡No, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Mierda, güey! ¡Te amo, Jermais, güey! ¡Qué neta, güey! ¡Qué putas ganas de cagar la verga esta gente estúpida, güey! ¡No, güey, no, güey! ¡No, güey, no, güey! ¡Qué chingada, güey! ¡No, porque está el otro presidente negro otra vez! ¡No, güey! ¡¿Quién es ese puto sin pasarle la moto, güey? ¡El Jermais, güey! ¡¿Quién más?! ¡El punto tarado de mierda, güey! ¡Ese pendejo, güey! ¡Aca te chingada tu madre, güey! ¡Oye, ¿tú te sigues ganando, güey? ¡Pues sí, verga, pero ese pendejo está bien gracioso, güey! ¡No, güey! ¡No llegué por este pendejo, güey! ¡Verga, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Qué mal la verga, güey! ¡Buena, team, buena, team! ¡Sí se están divertiendo todos, ¿no? ¡Bueno, yo me empeño a mi DM, güey! ¡Yo los escucho muy divertidos, güey! ¡No, no, no!